Hola Capricornio, bienvenidos a Leina Tarot, mi nombre es Leina Capricornio, vamos a averiguar qué es lo que pasa en la onda del amor, de los sentimientos, de las conexiones, acuérdate que mis lecturas son para todas las edades, pero también para ti como persona consciente y también un mensaje para tu subconsciente, si algo no te resuena o no quieres escuchar, porque piensas, híjole a Leina, pues no, es para que te des cuenta que el mensaje que yo tenga que darte es para tu subconsciente, para ayudarte a ti a regresar al amor y ayudarte también a liberarte de esos bloqueos autoimpuestos también, para que el amor llegue el camino, encuentre el camino hacia ti. Si tú quieres alguna solución, si necesitas una pregunta que te se responda, si quieres una limpia energética, si lo que quieres, lo que es tu tema, para entrar en el amor o para que esa energía se muestre, escríbeme, no son amarres, ni hechizos, ni trabajos energéticos, no, yo no trabajo con esas tonterías, ¿vale? Porque al fin de cuentas te van a perjudicar, yo trabajo con el amor, con la luz, con tu propia energía y con la limpia energética para desbloquear caminos que tú bien te perjudicaste a otras personas, cuidado que es una diferencia muy grande, ¿vale? Capricornio, entonces el amor quiere llegar hacia ti, vienen noticias, mensajes de amor, ¿vale? Las energías son y dan igual si sea un aries, un león, un sagitario, un cáncer, un piso, un escorpio, lo que sea, no pasa nada, lo importante es que te abras al amor, que recibas amor y que tú estés ofreciéndole la copa, ¿vale? Del amor a alguien, ¿vale? Edad más avanzada, viudos, solteros, los que no tengan absolutamente a nadie, sálganse de la nostalgia, ¿vale? No se queden aferrados a lo que pudo haber sido, lo que no fue, ¿no? Lo que perdiste, es lo que no, salte de una nostalgia porque viene el amor, sí, renace el amor, sí, pero hay primerito hacer una limpia interna, te lo dije al principio, ¿vale? Sortar, dejar ir, sepárate de ese veneno y adelante porque sí te llega un amor en persona, en pareja, pero sí también te llega la vibra de amor propio y disfrutar la vida de una manera diferente, pero es bonito de ver que aquí Capricornio se está renovando perfectamente. Los que están en un triángulo amoroso, híjole, aquí hay pasión, aquí hay lo que quieras, fuerza, van a seguir a un siguiente plano, ojo al ojito, que no haya embarazos, que los hijos no sean perjudicados, ¿vale? Tras este tema, pero van a estar dando un paso más hacia delante, atreverse a fortalecer este triángulo amoroso, cada cual a su manera. Relaciones a distancia, relaciones a distancia, ojito al ojito, puede haber un triángulo amoroso, puede haber un desvíe también, puede haber también una situación donde van a estar celebrando por verse, o van a estar celebrando y van a ver muchas personas implicadas en esta celebración, pero más bien ten cuidado que aquí no haya algo que se pueda convertir en un triángulo amoroso al cabo de un tiempo. Almas, llamas, gemelas, se están añorando, sientes a esa llama gemela, esa alma gemela, no sabes cómo manejarlo o esa persona no sabe cómo manejarlo. Hay una cierta fieldad, el alma hacia el alma de la otra persona, aunque tú no quieras, pero la situación aquí es que esas almas, llamas, gemelas, se están como que renovando, arreglando cosas terrenales para llegar a un acuerdo, qué cosa más bonita. Relaciones a distancia están en el mero momento de su vida de aclarar aquí una, quedamos juntos, nos separamos, ¿vale? Algunos están estancados, algunos no saben cómo superar esta situación, porque hay muchas cosas entre medias, pero aún así sienten la llamita del amor. Platiquen, hablen, aclaren y sigan adelante, ¿vale? Algunos de ustedes ya están pasando por este tema de platicar con su relación de pareja, ¿no? Con su persona especial y van a encontrar justamente ese momento donde las cosas se van a dar para su mayor bien. Es decir, el amor está vibrando, el amor está sembrado en ustedes, el amor se está mostrando de miles de maneras, wey, abre los ojos, ¿vale? Y decide tú cómo quieres vivir el amor, pero decide bien porque luego las quejas van a ser muy grandes y te vas a sentir muy perdido. ¿Quieres una respuesta de mi parte por la razón que sea a la pregunta que sea? Órale, escríbeme y te voy a estar respondiendo, ¿vale? Aquí viene una energía muy poderosa hacia ti, ¿vale? Yo diría casi una energía de tierra, no es necesariamente, pero yo siento el poder terrenal ¿vale? El poder de la madre naturaleza, el poder de las vibras, donde Capricornio, acuérdate, tú eres de la energía de tierra, ¿vale? Como Tauri, como Virgo, aquí lo que tú mandes, lo que tú dictes, lo que tú vayas a querer, pues como que manejar se va a estar dando, pero hazlo de manera inteligente y satisfactoria, sobre todo para ti. ¡Wow! Capricornio, te deseo un gran día, muchas gracias y nos vemos ya mismo. Bye.